hola a todos bienvenidos mi nombre es Héctor me dedico a la seguridad informática he pasado por los dos departamentos el red team y el blue team el lado ofensivo y el defensivo y bueno me gusta mucho también el análisis forense digital el análisis de malware y una de mis pasiones pues bueno son las redes descentralizadas como Tor, Freenet, I2P, Hyperborea, Ceronet y todas esas intranet curiosas que por ahí y bueno os voy a explicar un poquito algunas otras distribuciones en las cuales podemos encontrar Metasploit Framework primero tenemos Kali Linux no lo he puesto primero porque sea la mejor sino porque ha venido así luego tenemos Parrot OS, Cooperative System, Blackarch y Backbox Kali Linux, Parrot y Backbox están basadas en Debian, Blackarch está basada en Archilinux, los repositorios son diferentes pero las herramientas son las mismas ya aquí de estas cuatro pues bueno ya cuestión de gustos yo soy más partidario de Parrot que de Kali Linux pero bueno ya os digo que es para cuestión de gustos Blackarch es muy buena distribución también en la cual podemos encontrar Metasploit es una distribución bastante completa yo creo que tiene hasta más herramientas que Kali Linux y Parrot y bueno Backbox es un Debian modificado con herramientas preinstaladas también podemos encontrar Metasploit Framework y bueno hay una gran suite de herramientas de hacking y seguridad informática también vale para todos los para todos los campos al igual que Kali Linux tiene para Forensica, Auditoría Web, Auditoría de Sistemas pues estos sistemas operativos también lo tienen he cogido de Linux pues bueno son sistemas operativos desde mi punto de vista más fiables y más estables y mejores para estas cosas y cuál de aquí prefiero pues para mí personalmente ya os he dicho que Parrot aunque las cuatro las he probado y son todo al estar basadas en Linux son todas muy parecidas y son herramientas muy potentes para los auditores de seguridad informática tanto como los que estamos en el Red Team o en el Blue Team vale bueno y si queréis saber un poquito más de seguridad informática de Metasploit y un poco de Linux pulsáis aquí y os apuntáis al curso un saludo y suerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!